¿Escuchan eso, chicos? ¿Escuchar qué, Duy? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Tres cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Un cerdito brinca en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cinco cerditos brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor No más brincos en el lodo, por favor Gracias.